El portero alemán Manuel Neuwer volvió a jugar un partido durante el amistoso que sostuvo la selección de Alemania ante su similar Sub-20, en el que participó durante 30 minutos. Andreas Kopke, entrenador de porteros de Alemania, declaró que Neuwer se encuentra en gran forma, incluso pareciera que jamás se lesionó, por lo que verá acción tras varios meses de inactividad en el amistoso que disputarán ante Austria. Desde su óptica, lo que necesita son juegos reales para saber a ciencia cierta su condición. Comentó que tuvo una plática con Marc-André Ter Stegen, portero del Barcelona, quien ha sido el titular durante el último año, pero la idea es que Neuwer sea el titular. El técnico Joaquín Lowe fue contundente sobre el rol que se espera sobre el arquero del Bayern Múnich, quien en caso de estar al 100% será el titular en la Copa Mundial de Rusia 2018, sino será descartado y no formará parte de la convocatoria, no Timex.